Damos la bienvenida al Dr. Franklin Buccelli, académico, gestor ambiental. Él dirige el Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Dr. Buccelli, bienvenido. Siempre preocupante el tema agua-minería. En este fin de semana presentamos un reporte internacional de Radio Francia y Francia 24 que daba cuenta de los gravísimos problemas que se están dando en el mundo, en Europa y en los Estados Unidos por falta de agua. Aquí no llegamos a tener conciencia total de este tema. Y tanto la minería ilegal, la minería denominada artesanal, que es parte de la minería legal y en la gran minería amenazan a Ecuador. Quisiéramos conocer su punto de vista y su balance. Le escuchamos. Muy buenos días, estimado Gustavo. Buenos días. Efectivamente, el tema de la minería es un asunto complicado en el manejo ambiental, sobre todo en los territorios. En donde se hace conservación o se busca fundamentalmente dotar de servicios ambientales. Lamentablemente el Estado ecuatoriano no ha considerado esos aspectos tan importantes y ha otorgado una serie de títulos. Digamos, esto de la minería legal o ilegal, para mí no existe la diferencia, porque el resultado y el efecto es el mismo, no es una contaminación extremadamente elevada que no debe darse en lo que son los de recarga hídrica, fuentes hídricas o áreas naturales protegidas. Para eso el Estado ecuatoriano ha declarado casi el 40% del territorio nacional entre áreas protegidas, bosques y vegetales protectoras y zonas ecológicamente sensibles que tienen que respetarse. Lamentablemente, como digo, la falta de acción del Estado en el control de esas concesiones y la ejecución de los planes de explotación han hecho que se extiendan a otros territorios que lamentablemente están siendo afectados sensiblemente. Y el propio gobierno nacional se ha encargado de tratar de posicionar en la opinión pública una diferencia, una supuesta diferencia, en cuanto a los efectos negativos que causan la minería legal como la ilegal. Pero informes del propio gobierno dan cuenta de que esto de la minería responsable o de la minería legal va quedando como un eufemismo. En el reportaje que acabamos de dar a conocer de Plan B, según un informe del 2022, la Agencia de Regulación y Control de Energías y Recursos No Renovables, hay cinco concesiones auríferas artesanales allí en la zona. Estamos hablando del Cantón Cixic nuevamente, dos de pequeña minería, una de gran minería y el Ministerio del Ambiente en otro informe sobre la misma zona indica que solo tres de las cinco cuentan con registro ambiental, una evidencia muy clara con datos y conclusiones oficiales. Efectivamente es así, Gustavo. Y mire usted, yo solamente le pongo un ejemplo, el de Río Blanco en la provincia de la Suay. A pesar de que se dice que son títulos otorgados legalmente o bajo los procedimientos establecidos en la ley de minería, pero estos son justamente los que abren la puerta a la minería ilegal. ¿Y qué sucede si es que la Beta Alejandra, por ejemplo, que en este caso se hizo una exploración en donde no se debía hacer junto al Parque Nacional Cajas, y se dejó una expectativa de explotación sumamente elevada? Entonces, ¿qué sucede? A pretexto de que se ha hecho minería o se ha seguido el procedimiento para una minería legal, atrás de eso está la minería ilegal, que está la expectativa de cualquier situación aprovechar para intentar a explotar y hacer otro Bellerrique, otro Ponce Enrique, otra situación de estas, Porto Velos, Lambija, etc. Entonces, lamentablemente el Estado es el que provoca y genera esta situación. Por eso es que en el Ecuador, para mí ya se convierte en una palacia en hablar de minería legal o ilegal, porque incluso la minería, entre comillas, legal, cuando hace la fase de abandono, ¿qué es lo que deja? Deja justamente una serie de posibilidades de yacimientos y así se generó San Luis, por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpos o otras áreas protegidas, en donde vienen otras personas dignas, escrupulosas, avaladas por el mismo Estado por su indolencia y su negligencia, y entran a seguir explotando y generando contaminación. Así es que aquí tenemos que ser totalmente claros, no se puede hacer actividades productivas administrativas en áreas que han sido declaradas para la conservación y la generación de servicios ambientales. Eso se llama ordenamiento territorial. Y si eso se respeta, vamos a tener futuro en el país. Pero si es que eso no se respeta, como está sucediendo hasta ahora, lamentablemente las condiciones de la calidad de vida del agua y de una serie de recursos de aire, de suelo, se van degradando y por ende afectando la condición de vida de la población nacional. Doctor Buccelli, muy buenos días. Uno de los temas que además preocupa por lo que venimos escuchando y advirtiendo de las acciones del gobierno es esa falta de competencia, de fuerza, de capacidad para combatir la minería ilegal. Algunos sectores advierten que esta inacción por parte del gobierno nacional es, como solemos decir, adrede, porque es una forma de exponer a la ciudadanía los daños ambientales graves que provoca la minería ilegal para, a través de ello, justificar que debe estar presente. Bueno, usted ya ha hablado claramente de que no existe en realidad una diferencia entre la minería legal e ilegal, pero es una manera de justificar las concesiones regulares o que estarían bajo los criterios legales que establece el gobierno nacional, es decir, tendrían la autorización. Mire, yo creo que no existe ninguna intención del gobierno ni ha existido anteriormente de controlar la minería ilegal. Lo que se ha dado son reacciones a hechos totalmente inminentes en donde se han evidenciado destrucciones irreversibles, como lo que ha sucedido, por ejemplo, a la orilla del río Napo. Entonces, ahí por fuerza, digamos, de la presión ciudadana y de los movimientos ambientales, ha ido el gobierno a querer justificar alguna situación con un decomiso o alguna cosa de esa naturaleza, pero que no ha dado resultado. Tenemos que ser totalmente claros y sinceros en este país. No existe control ni para la minería legal ni para la minería ilegal. Entonces, en ese sentido, todos quienes quieren hacer este tipo de actividades fuera de la ley, al margen de la ley, afectando los derechos ambientales colectivos de toda la población, lo hacen. Y no es que no existan posibilidades de control ni de evitarlo. Eso debe darse antes de los hechos consumados. Pero, como digo, no existe una política de control. No ha existido, no es de este gobierno, son de varios gobiernos. Atrás, desde la reforma del año 2009 de la ley de minería, se ha abierto, digamos, una patente de corso a todo quien quiera hacer inversión y quiera hacer explotación, sobre todo en minería de recursos metálicos. Y ahí es en donde se ha generado el gran problema que ahora atravesamos con los pasivos ambientales que están a la vista, ¿no? Lamentablemente, doctor Buccelli, posiblemente por las necesidades económicas de Ecuador, la ambición de algunos sectores, la minería obnubila a importantes sectores, incluso a lo que podríamos llamar en el largot de la actualidad influencers o líderes de opinión. Quisiera poner a su consideración nuevamente lo que salió en este fin de semana, en este emisor, en uno de los programas que transmitimos para nuestros oyentes, el programa Decisiones, que se origina en una emisora colega. Un programa usualmente con un punto de vista muy acertado, por eso lo transmitimos todas las semanas, pero en esto, lamentablemente, no podemos estar de acuerdo. Y estuvieron allí verdaderos líderes de opinión, como Pablo Lucio Paredes, con una amplia carrera política y como un experto de economía. Estuvo María Paz Gervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción y representante del sector industrial a nivel del país. Y estuvo Guillermo Selly, un excandidato presidencial, con la intermediación de Jorge Ortiz, que es el periodista que presenta este programa. Escuchemos parte de lo que se dijo allí y luego retornamos con usted. Son dos temas. Ahí tenemos una riqueza que la naturaleza nos ha dado, que hay que utilizarla bien y que deberíamos tener también la capacidad de los ecuatorianos de sentarnos y decimos y decirnos, a ver, ¿cómo y dónde hacemos minería y petróleo responsable? No es fácil, pero deberíamos poder los ecuatorianos sentarnos para hacerlo, ¿no? Porque es un infantilismo... Claro, pero es más fácil para un político decir, no a la minería, no a la alimentación, defensa de la vida y listo. Claro, pero sí a la minería ilegal, en cambio, ¿no? Claro, pero sí a la minería ilegal. Mira, Jorge y Pablo, mira lo importante saber. Tenemos 400 mil millones de dólares en cobre y 150 mil millones de dólares en oro en reservas. Hay que explotarlos de manera clara, de manera transparente, de manera legal, por supuesto que sí, pero no podemos morir de sed frente a la fuente. Eso, ese infantilismo no va con nosotros. Pero hay políticos que lanzan el no a la minería, sí a la vida y listo, resuelto el problema. Porque están del lado de la minería ilegal. Porque están del lado de la minería ilegal. Hay una multitud que esa frase le suena bonito y esa le basta, en vez de pensarla, reflexionarla, ver números y darse cuenta que lo que ha dicho ese político, que suena tan bien, es un idiota. Hacemos un corte, volveremos enseguida. Parte de lo que se dijo en ese programa, doctor Buccelli, protagonistas, líderes de opinión en este país. Parodiando a lo que dice Jorge Ortiz al final de su alocución, le preguntaríamos a usted, ¿quiénes son los idiotas? Doctor Buccelli, si nos acompaña. ¿Pudo escuchar usted el segmento que transmitimos? Bueno, yo creo que Pablo Luzo Paredes dice claramente dos conceptos que son plenamente válidos. El cómo y el dónde. El cómo técnicamente, efectivamente, no se puede desconocer. Es una actividad económica productiva y que se la tiene que desarrollar. El tema es el dónde. Y ahí hemos sido totalmente enfáticos porque la misma Constitución, en el artículo 406, determina que no se pueden hacer actividades extractivas en zonas de conservación. Entonces, si es que la mayoría de esas exploraciones avanzadas de minería están en zonas que prohíben la Constitución, pues no se deben hacer. Eso es el ordenamiento territorial. Y repito, hay que respetar aquello. Lo que dice Guillermo Selly, yo ahí sí discrepo sustancialmente y yo creo que son simplemente criterios muy ligeros, digamos así. Porque si nosotros revisamos la ley, lo que nos deja la minería y nos podría supuestamente, en expectativa al ingreso del Producto Interno Bruto, no se presenta una situación que realmente le vaya a generar un beneficio significativo al país, más desde el costo o beneficio por los pasivos ambientales que esto genera. Y si es que nosotros revisamos la ley, nada más, ahí se habla de que el 40 o el 50% de lo que es las regalías tienen que ser negociadas con el Estado. Entonces, quiere decir que de entrada quienes hacen la inversión y la explotación ya cayeron el 50%. Si nosotros de eso descontamos el impuesto a la renta, descontamos una serie de valores que tienen que pagarse legalmente, realmente al Estado ecuatoriano, al erario nacional, no le representa un 10 o un 12%. ¿A qué costo? Ese es el tema. ¿A qué costo social? ¿A qué costo ambiental? Entonces, nosotros siempre hemos dicho, los proyectos mineros se los tiene que desarrollar en donde el territorio lo determina, lo permite la ley y la constitución, con la participación, el consentimiento informado previo de los grupos o de las comunidades sociales asentadas, porque van a hacerse conforme la misma ley, dice, los directamente beneficiarios con obras de mejoramiento de su condición de vida, y aplicando, obviamente, las medidas técnicas que están establecidas y que tienen que ser aprobadas en los planes de aprovechamiento. O sea, si eso se cumple, sea minería no metálica, metálica, lo que fuese, se puede hacer. Pero, como insisto y digo, no bajo esos eslogans populistas o de moda de que minería sí o no se afecte a la vida, etc., sino en donde la ley y la constitución lo permiten bajo los conceptos que técnicamente son afectados a nivel mundial. O sea, hay para eso una serie de normas y políticas técnicas que, lamentablemente, en el país no se cumplen. Doctor Buccelli, en este mismo contexto, el Gobierno Nacional ha anunciado ya que las exportaciones mineras han superado a las de banano y plátano. Hasta febrero de este 2023, los minerales han sumado 334 millones de dólares en ventas al exterior. Estos números, de acuerdo a lo que usted manifiesta, no se compadecen con los pasivos ambientales y con los recursos que definitivamente quedan para el erario nacional y para ser distribuidos en obra pública, en servicios públicos, educación, salud, etc., 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 frente a los daños que vemos aquí mismo en el CICIC, o lo que está pasando en el NAPO, lo que pasa en INTAG, o lo que pasa en distintos otros puntos del país. Así es, y no se compadece, no solamente con la realidad de lo que sucede en el territorio respecto del grave conflicto y daño que se está generando, sino que no se compadece, porque si usted revisa las cifras del Banco Central, revisa las cifras que supuestamente determina la Cámara Nacional de Minería y lo que supuestamente existen en reservas o en depósitos en organismos internacionales, asilo público y notorio, diferencias sustanciales en esos valores. Entonces, yo creo aquí, permítame decirle que se están maquillando esas cifras justamente para decir que la minería sí genera rentabilidad, cuando lo que está generando más bien es un conflicto socioambiental de gran magnitud, en tanto y en cuanto no vayamos al núcleo del asunto, no vayamos a la parte fundamental del asunto, es que si es que se va o no a seguir permitiendo que las áreas protegidas, las áreas de conservación y de servicios ambientales se conviertan en vez de ser fuentes de desarrollo y de vida, en fuentes de explotación monera. Ese es el tema aquí sustancial a tratar. Quisiéramos hacer referencia nuevamente, y no nos cansaremos de hacerlo, a declaraciones de expertos, entre ellos William Satcher, él es docente de la Universidad Simón Bolívar, un francés experto en minería. Él decía y aceptaba, como es lógico, de que todos los seres humanos utilizamos los minerales y son necesarios, pero iba al punto en donde se puede y en donde no se puede hacer minería, contrastaba las zonas mineras de Perú o Chile, que están ubicadas en zonas desérticas, que sin embargo no están exentas de problemas. Basta navegar en internet y ver los problemas que está teniendo el presidente Boric por estos temas actualmente o los desastres que se han producido en el Perú. Pero señalaba Satcher que la sierra ecuatoriana es absolutamente inadecuada para la minería por varias razones, por su inestabilidad, su dinámica, por los deslaves que estamos constatando en estas épocas, la alta actividad sísmica que lo hemos constatado nuevamente también en esta madrugada, alta concentración demográfica, zona llena de humedales y ríos, que es la fuente de agua para todo el Ecuador, además de la disrupción de los suelos que se da durante la actividad minera, así como sus consecuencias, sin ninguna garantía de estabilidad en el tiempo, de esas bombas de tiempo, valga la redundancia, que son los relaves. Todo esto constituye un panorama realmente preocupante para el futuro de la minería en toda la extensión de la sierra ecuatoriana en los paramos de los antes, doctor Buccelli. Sí, efectivamente, mire usted que no es de ahora. Nosotros tenemos estudios de la escala de uso agnológico del suelo desde los años 50 del siglo pasado y está claramente caracterizado que por cuestiones ideológicas, geológicas, de concentración de biodiversidad, etcétera, existen estos territorios en donde tales o cuales actividades productivas, extractivas o no extractivas se pueden desarrollar. Pero si nosotros hacemos un análisis comparativo solamente del mapeo en la minería en América Latina, vemos las consecuencias que esta ha caído y ahí no estamos diciendo si ha sido legal o ilegal, estamos hablando de cuál es la consecuencia del resultado de esa actividad. Y obviamente analizamos solamente áreas de sangre en Perú o de Arica en Chile, y entonces ahí nos damos cuenta claramente de qué es lo que se sucede. Aquí las características del país, socioambientales, de biodiversidad, geológicas, hidrológicas, lignológicas, etcétera, de una serie de condiciones, no permite en estos territorios desarrollar la actividad. Vea usted, por ejemplo, lo que sucede en el Yasuní, la zona de mayor concentración de biodiversidad del planeta. No estoy diciendo de América, no estoy diciendo del Ecuador. Ahí tenemos en una hectárea más de 400 especies de representaciones de vida. Y entonces ahí, si nosotros metemos un barrero, metemos algún tipo de situación para extraer algo, estamos acabando todo lo que en el suelo, en el subsuelo existe, y con los efectos contaminadores atmosféricos de acuíferos, etcétera. Entonces, por eso hay razones lógicas, hay razones científicas, hay estudios de suelo, en dónde se determina si es o no factible, y qué se tiene que considerar. Por eso yo decía, cuando intervenía Pablo Luzio, él dijo dos cosas que son fundamentales. El cómo, que es lo que estamos hablando en este momento, y el dónde, ¿no es cierto? Entonces, el hecho es que nadie duda de la necesidad de los minerales para el desarrollo humano. Eso es indurable. Pero lo que estamos aquí analizando es cómo efectivamente aprovechar adecuadamente y en dónde para que esta situación efectivamente se convierta en un beneficio y no en los perjuicios que, lamentablemente, a lo largo de toda América Latina, solamente por un sentido mercantilista de esta actividad, ha degenerado hasta en su concepto y en la necesidad de que sea desarrollada adecuadamente. Bien. Muchísimas gracias, doctor Buccelli, por habernos atendido. A las órdenes, buenos días. Esperemos, por otra parte, que la Agencia de Regulación y Control Minero haga un trabajo más eficiente en el cantón CIC-CIC. Semanalmente estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales avisos emergentes en el CIC-CIC sobre la destrucción que se está haciendo allí de la naturaleza, acabando con la naturaleza, el medio ambiente y ese precioso río Santa Bárbara. Han escuchado al doctor Franklin Buccelli, él es gestor ambiental, académico y director del Centro Ecuatoriano de Derecho y Manejo Ambiental. Son las 8 horas.